5 cosas que no sabías sobre Lionel Andrés Messi Cuchitini. Para muchos el mejor de la historia y para otros uno de los mejores. Curiosidad número 1. El astro argentino esconde una pastilla en su media y a mitad de los partidos se la toma. ¿Por qué hace esto? Pues se trata de una pastilla de glucosa que sirve para darle un plus de energía a sus músculos y que no se desgasten tan rápido. Si alguna vez lo ves tomando algo de su media y llevándoselo a la boca, ya sabes el qué y por qué. Curiosidad número 2. Lionel tiene un tatuaje escondido en su dedo. Se trata del día en el que se casó con su esposa Antonella Rocucho, la cual también posee el mismo tatuaje. En uno de sus gemelos tiene tatuado el nombre de uno de sus hijos, Tiago, con un corazón. Y el que a mí más me ha extrañado es que tiene tatuada la cúpula de la basílica de la Sagrada Familia en uno de sus codos. Curiosidad número 3. Messi junto a uno de sus mejores amigos Suárez confesaron algo muy extraño. Se trata que afirmaron que hacen pis sentados. Posición para hacer pichí. ¿Qué? ¿Me ha sentado? Yo también. No me digas que me ha sentado. ¿Qué te sabías? No se puede creer que me ha sentado. ¿Cómo, boludo? Te levantas la mañana todo dormido. Curiosidad número 4. Su debut con Argentina duró solo 47 segundos y fue frente a Hungría en 2005. Me siento al campo en el minuto 18 de la segunda parte y menos de un minuto más tarde se marchó expulsado por tarjeta roja, por el codazo que vemos en la imagen. Curiosidad número 5. Cuando el argentino estaba en el Barça a veces llegaba al entrenamiento con una cucharilla de plástico en la boca. Esto significaba que estaba enfadado y no podían hacerle hablar ni molestarle hasta que él mismo se la quite de la boca. Sin duda Messi tiene una vida muy curiosa, ¿verdad? Espero que te haya entretenido el vídeo y si quieres más contenido revisa mi canal y suscríbete con la campanita activada para ver más vídeos como este. Si eres uno de los pocos que ha llegado a esta parte del vídeo, coméntame si es el guat y te daré corazón al comentario. Hasta la próxima.